El Santuario Nacional Tabacón Adambaye se encuentra entre los 1.600 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. En las partes altas se encuentran los páramos altoandinos. Además es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Aquí se encuentra el tapir de altura, el oso de anteojos y miles de especies nuevas para la ciencia. Por eso debemos protegerlo. Tabacón Adambaye, el paraíso a un paso de San Ignacio.